Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos. El Dios de la Historia. Al reunir y acercarse el ejército tremendo de los filisteos, se espantaron los hombres de Israel y empezaron a huir, escondiéndose en cuevas, peñascos, sótanos y fosos. Algunos aún cruzaron el Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, al oriente del río. Saúl quedó en el lado oeste en Gilgal, y el pueblo que le seguía temblaba de miedo. Samuel quedó con Saúl que le debiera esperar siete días. Pero no llegó en el tiempo señalado, aunque no había terminado todavía el séptimo día. Era una prueba de fe para Saúl, con la que Dios prueba a todo su pueblo. Poco a poco los seguidores de Saúl iban dispersándose. Saúl era una persona capaz de independientemente tomar la situación en sus manos. Pero entre el pueblo de Dios no puede ser así. Necesita estar el hombre de Dios para dirigir espiritualmente la situación. Es una característica del hombre no espiritual. Pensar que Dios es lento en cumplir sus promesas. Y Saúl hizo algo, actuando según un oficio que no le fue entregado. Ni fue sacerdote ni profeta Saúl. No quedar dentro su oficio de rey es suplantar lo que pertenece a Dios. Y, de cierto modo, hacerse Dios. Saúl empieza a manifestarse como un hombre impulsivo y terco. Apenas por su impaciencia se reprobó en la prueba. Y habiéndolo hecho, Samuel llegó. La pregunta que hizo, ¿qué has hecho? Y Saúl empezó a contar sus excusas. Número uno, el pueblo dispersaba. Número dos, no llegó Samuel todavía en el séptimo día. Número tres, los filisteos estaban preparados para la batalla. Es interesante que Saúl buscaba el apoyo del Señor, pero no buscaba dentro de sus propias limitaciones humanas. O sea, lo buscaba dentro de sus propias limitaciones humanas. Le sintió esforzado, dijo él. Hacer lo que no le fue permitido. Es una demostración del proverbio que es pronunciado siempre según la mentalidad carnal. El fin justifica el método. Samuel pronuncia el decreto de Dios que no cae a tierra ninguna de sus palabras. Dios utiliza la oportunidad de mostrar que Saúl no es capaz de ser un líder que lleva a cabo la voluntad de Dios. Y por eso su reino no perdurará. Saúl no es un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que Dios había predeterminado tiene que hallar su tiempo para cumplirse. Podemos decir que la voluntad de los ancianos de Israel no perdurará. Y solamente la voluntad de Dios permanece. La misma cosa ocurrió en el caso de Ismael e Isaac. Buenas tardes amigos míos. Estamos en capítulo 13 de 1 Samuel. Y estamos reconociendo que el soberano Dios es Dios de toda la historia de este planeta. Además, él ha estado siempre inmensamente involucrado con la historia de una pequeña tierra en el Medio Oriente. Nosotros por eso la estamos estudiando. Básicamente, la hemos empezado con la historia de Josué y cómo entraron en la tierra de Canaán. Vamos desarrollando un concepto de Dios. Porque le hallamos en su palabra actuando. Y por lo que él hace y cómo él se presenta, cómo se revela, podemos saber qué Dios es este, cómo es su personalidad. Y tenemos que saber estas cosas por medio de la Biblia. No por una imaginación que pudiéramos tener un concepto personal. algo que hemos aprendido de alguna revelación extra bíblica, como fuera un sueño o otra manera de poder, quizás, formar un concepto de Dios. No, no, el concepto que tenemos que tener de Dios tiene que ser lo que la Biblia nos revela, porque solamente la Biblia nos presenta con el Dios vivo y verdadero. O si no, podemos hasta caer en la idolatría, adorando a un Dios que no existe. Estamos aprendiendo los caminos de Dios al mismo tiempo. Estamos viendo cómo él obra, por medio de la manera en que él obra en la Biblia, en la palabra de Dios. Y es el único lugar donde podemos aprender sus caminos, porque nos enseña, los hombres no lo enseña. Los hombres no conocen estos caminos. Ellos nos pueden enseñar los caminos de la tierra, del mundo, del ser humano. Pero los caminos de Dios tenemos que aprender de la Biblia. Estamos en capítulo 13 y estamos en versículo 15 del capítulo 13. Y dice aquí, entonces, Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gibeah, Gibeah de Benjamín. Y Saúl contó al pueblo que se hallaba con él como seiscientos hombres. Los filisteos dividieron en tres escuadrones. Ellos habían dominado tanto sobre los israelitas que no les permitió hacer armas de guerra de hierro. No había herrero en Israel. Y los israelitas tenían que ir a los filisteos y les cobraron para afilar la reja de su arrado, sus azadones, sus hachas y hoces. Solamente Saúl y Jonatán tenían espadas. Con eso entramos en capítulo 14. Y aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está al otro lado. Pero no se lo hizo saber a su padre sin decirlo a nadie. Jonatán y el joven escudero se acercaron a la guarnición de los filisteos. Jonatán era un hombre de fe que confiaba en el poder divino y no en sus propias capacidades. Parece que el señor le está dirigiendo directamente y no por medio del general, general del ejército, que sería su propio padre. Saúl estaba situado en las afueras de Guibeá, su pueblo, recuerda, debajo del granado que está en Migrón. Y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Nos dice el versículo 2. Saúl estaba fuera de Guibeá con 600 soldados. Versículo 3. Y ahí es hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba un efón. Y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Nos está contando de sacerdotes de quien habíamos estudiado antes en la niñez de Samuel. Estos actuaban como sacerdotes, pero los hijos de Elí eran muy malos. Bueno, quien tenemos aquí como sacerdote es Aías, que es descendiente también de Elí. Todo estaba en orden en el campamento de Saúl, aún con el sacerdote, que era como un capellán para el ejército. Esta fue una generación de sacerdocio después de Elí y sus hijos. Está Icabod. Recuerda que fue nombrado por su madre antes de morir. La palabra, el nombre Icabod, quiere decir la gloria se ha apartado. Y Aías eran nietos de Elí. Nadie sabía de Jonatán, que estaba actuando independientemente. En versículo 4, entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo por un lado y un peñasco agudo por el otro lado. El nombre de uno era Boses y el nombre del otro Sene. Uno de los peñascos se levantaba al norte frente a Mikmas y el otro al sur frente a Jeba. Y bien, había dos peñascos al norte y al sur, nombrados Boses y Sene, que hacía muy difícil pasar a donde estaban los filisteos, la guarnición de los filisteos. En versículo 6, Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás el Señor obrerá por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Dios es quien da la fe para que quien sea lleva a cabo su voluntad y Jonatán demuestra esta fe. La fe no es suya, pero es puesta en los caminos del Señor. Un camino o podemos llamarlo un principio espiritual lo pronuncia Jonatán, diciendo el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Muy diferente que Saúl, que le entró el pánico porque los números de soldados iban disminuyendo. El hijo no es como su padre. En versículo 7, su escudero le respondió, haz todo lo que tengas en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu disposición. El escudero también tenía un corazón dispuesto de arriesgarse la vida, pero no haciendo tonterías, sino confiando en el Señor. Y nunca es una tontería confiar en el Señor. Van los dos contra la guarnición de los filisteos. Entonces dijo Jonatán, mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dicen esperar hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Pero si dicen subir a nosotros, entonces subiremos porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Les puso un señal. Bien, el escudero también está dispuesto y Jonatán empieza a formar un plan. Va a mostrarse a los filisteos. Y si ellos dicen que fueran a ellos para pelear, quedarían los dos en su lugar. Pero si les invitan a acercarse a ellos para pelear, entonces subirán. Era como, como diré, como una señal que les hiciera saber que Dios en verdad estaba en el asunto. Bueno, los filisteos los ven y comentan entre sí que los hebreos están saliendo de las cuevas para luchar contra ellos. Les gritan, subid a nosotros. Y así era la señal que Dios estaba con Jonatán y su escudero. En versículo 13, entonces Jonatán trepó con manos y pies y tras él su escudero. Y caían los filisteos delante de Jonatán. Y tras él su escudero los remataba. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos veinte hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo extremecimiento en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo. Aún la guarnición y los metodeadores se estremecieron y la tierra tembló. Fue un gran temblor. Jonatán y su escudero suben al piñasco por manos y pies y empezaron a matar a veinte hombres en un trozo de terreno muy angosto y pequeño entre los dos piñascas. Dios apoyó también con un terremoto y como el estado de ánimo tiene mucho que ver con las capacidades de una batalla de vida y muerte. A los demás de la guarnición les entró el pánico. La condición del terreno les hizo el miedo aumentar más por los peñascos y a los dos lados. Entonces en versículo dieciséis abajo los sentinelas de Saúl vieron como la guarnición se esparció huyendo en todas las direcciones. No sabían por qué. Saúl empezaba a investigar para ver quién de los suyos no estaban presentes. Y pudo saber que era solamente Jonatán y su escudero. El texto nos hizo saber antes que un sacerdote estaba presente con Saúl. Y ahora sabemos que estaba el arca también, el arca de la presencia de Dios. Saúl tenía todo religiosamente preparado. Pero es interesante ver como la fe traspasa las preocupaciones religiosas. Y abre un camino directo al apoyo de Dios y por ello a la victoria. Mientras Saúl y el sacerdote charlan, Dios ya actúa con Jonatán. Voy a volver al versículo dieciocho para que leamos de esta conversación. Entonces Saúl dijo a Aías, trae el arca de Dios, porque en ese tiempo el arca de Dios estaba con los hijos de Israel. Y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba. Entonces Saúl dijo al sacerdote, retira tu mano. Y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla. Y es aquí que la espada de cada hombre de los filisteos se volvía contra su compañero. Y había gran confusión. Entonces los hebreos, los de Saúl, que de antes estaban con los filisteos y que habían subido con ellos de los alrededores al campamento. Aún ellos también se reunieron con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín oyeron que los filisteos habían huido, ellos también los persiguieron muy de cerca de la batalla. Así libró al Señor a Israel en aquel día. La batalla se extendió más allá de Bet a Ben. Bien, bien, Saúl entra en la batalla y vio los filisteos que batallaban contra sus compañeros por la confusión y el pánico que había. Los hebreos desertores y los que habían escondido volvieron a Saúl y ganaron una gran victoria aquel día. Y se extendió la batalla desde la ciudad de Saúl, que era Gibeah, hasta Bet a Ben, que estaba cerca de Betel. Leemos en el libro de Génesis de Jacob en Betel, que él nombró la casa de Dios. Y después en el Antiguo Testamento podemos leer de Bet a Ben, cuyo nombre significa la casa de ídolos. Betel, la casa de Dios, Bet a Ben, la casa de ídolos. El autor es el Espíritu Santo, nos enseña un principio espiritual, que la casa de ídolos puede estar muy cerca a la casa de Dios. Y es fácil para la gente pasar de un pueblo al otro, o sea, de un estado espiritual al otro. Seguimos con versículo 24. Saúl, debemos entender su nombre de la carne, que tiene sus raíces, su mentalidad, su confianza y su fin en la carne. La carne tiene unos atributos que parecen ser muy buenos. Y a veces aún demuestra algunas acciones espirituales, pero sigue siendo capacitado principalmente de la carne. Aprende esta lección, amigo mío, y entenderás muchas cosas que pasan en la iglesia hoy en día. Yo observé a una iglesia muy grande desintegrarse hasta casi acabarse en una cuestión de meses y no semanas. Y fue por eso una confianza en el hombre y sus capacidades. Saúl proclamó un juramento sobre sus soldados de no alimentarse hasta que él mismo fuera vengado de sus enemigos. El juramento fue un acto espiritual, pero muy incorrecto. Y todo fue basado en un fin egoísta hasta que fuera vengado Saúl de sus enemigos. No se trata de la gloria de Dios, se trata de Saúl y sus enemigos. Así que un fin egoísta. Y les hizo jurar que no comiera hasta que Saúl ganara la victoria. El juramento fue un acto espiritual, pero incorrecto. Afectó a todos porque se debilitó en la batalla y entraron en un bosque donde seguramente Dios les dirigió para esforzarse en la batalla porque había miel. Por el juramento el pueblo no aprovechó menos Jonatán que no escuchó el juramento y comió de la miel recobrando fuerzas. Alguien le informó del asunto de su padre y Jonatán no lo halló difícil criticar la palabra de él. Lo comprobó por los resultados de la batalla que iban a ser mucho mejor si el pueblo hubiera podido aprovechar de lo que les fue provisto. El ejército estaba agotado por el cansancio y después de la batalla por el gran hambre. Y mataron el despojo de los filisteos comiendo ovejas, bueyes y beceros y los comió con la sangre. Algo estrictamente prohibido por Dios. Saúl fue informado y arregló el asunto matando los animales sobre una piedra para que la sangre fluyera a la tierra. Ahora vemos a Saúl correctamente religioso en muchos sentidos y ahora edifica un altar en la presencia de un sacerdote y implora la dirección al señor. Pero el señor no le contestó. Saúl sabía que algo iba mal entre el pueblo y Dios, o sea, el mal entre el pueblo y Dios. Y él reunió a los jefes del pueblo para poder saber quién había pecado. Hace otro juramento. Jura por quien sea que lo hizo, aún siendo Jonatán, sería matado. Se separaron él con Jonatán a un lado y los demás al otro lado. Y clamó al señor que señalara quién era el culpable y el señor indicaba que era Jonatán. En versículo 43, en el versículo 43, digo pues, Saúl, o dijo pues, Saúl a Jonatán, cuéntame lo que has hecho. Y Jonatán le respondió y dijo, en verdad probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. No, heme aquí, debo morir. Y dijo Saúl, que Dios me haga esto y aún más, pues ciertamente morirás Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl, debe morir Jonatán, el que ha obtenido esta gran liberación en Israel. No sé así, vive el señor que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra, porque él ha obrado con Dios en este día. Así el pueblo rescató a Jonatán y no murió. Luego Saúl subió dejando de perseguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su tierra. Fue porque había comido la miel Jonatán que Dios no respondió cuando clamaron a él. Aunque Jonatán no había hecho mal, ni había desobedecido, porque no oyó a su padre hacer el juramento. Era porque el juramento, por la manera que sea, fue roto. Y esto indicaba un pecado. Jonatán confiesa que él fuera y estaba dispuesto a morir. Saúl afirma que así fuera. Pero el pueblo intercedió por Jonatán, que por su causa, Israel ganó la batalla. Dios obrando con él y en la primera parte de la batalla. Además, el juramento fue injusto y Dios también disculpó a él. Entonces, tampoco Saúl pudo llegar a su meta de destruir por total a los filisteos. En versículo 47, Saúl ganaba muchas batallas. Nos cuenta, y si hubo una razón, porque Dios permitía que Israel tuviera un rey, como el pueblo deseaba, era por eso. Aunque no fue según el plan y propósito de Dios. Sí, hubo resultados positivos. Lo mismo pasa hoy en día. No estamos tratando asuntos de antigüedad solamente. Estamos tratando principios espirituales. Y estos principios espirituales entran en la eternidad. Y no importa cuál sea el tiempo en que vivamos, los principios espirituales siempre cumplen. Así que es la misma cosa que vemos en el día de hoy. En verdad, todo el asunto de Saúl era muy complicado. Como es complicado lo que pasa muchas veces en la iglesia hoy en día. Como hemos comentado, son llevados a cabo por modos carnales. La carne se engaña y confunde el pueblo de Dios. Saúl fue vencedor sobre Moab, Amón, Edom, Soba y los filisteos muchas veces. Hubo resultados. Hubo éxito. Pero el plan no es el plan de Dios. Hay una mezcla. Una mezcla de confiar en el hombre y confiar en Dios. No es pura la obra. La obra es una mezcla. Hay una confusión. El pueblo se engaña pensando, bueno, tenemos éxito. Así que Dios tiene que estar con nosotros. No es así muchas veces. No es necesariamente así. Porque por algún propósito Dios permite que la voluntad del hombre se lleva a cabo. Como en el caso del rey Saúl. Lo hemos comentado mucho. Que Saúl no pudo permanecer. No pudo perdurar su reino. Porque era su unción y su elección. Fue porque los ancianos de Israel te mandaba de Samuel un rey. No podía terminar bien este asunto. Y cuando tú ves algo tener éxito en la iglesia. Puedes tú quedar confundido. Porque por un lado tú ves la obra del hombre. El deseo del hombre. El anhelo del hombre. La voluntad del hombre llevarse a cabo. Y de todos modos hay éxito. Y tú quedas confundido diciendo cómo puede ser así. Bueno, Dios que conoce bien todos los asuntos. Permite que así sea por alguna razón. Como en el caso de Israel. Fue para proteger a Israel de sus enemigos. Pero no a la manera que Dios quiso. Y esto pasa, te digo, hoy en día. Saúl derrotó a los amalecitas y otros que atacaban a Israel. En versículo 49. El texto nombra a los hijos de Saúl. Como también lo hacen las genealogías. En primero de crónicas. Si quieres apuntar esto. Porque en crónicas tenemos muchas genealogías. De personas que tuvieron una parte importante. En el pueblo de Israel. Y en primero de crónicas 8.33. Y primero de crónicas 9.39. Menciona las genealogías de Saúl. Aunque no todos. Jonatán, Isui y Malquisoa. Y tenía dos hijos. Merab. Perdón. Tenía dos hijas Saúl. Merab y Mikal. Su nombre se llamaba Ainoam. Su general sobre su ejército fue Abner. Abner. Y versículo 51. Nombra su padre y tío Cis y Ner. La guerra, bueno, es un poco más de información en cuanto de la persona de Saúl y su descendencia. Que no era la descendencia, la simiente de Dios. Sino que terminó. No perduró. Y así son las obras del hombre. Aunque tengan éxito por algún tiempo, quizás aún dos o tres generaciones. Pero lo que hace Dios permanece para siempre. Y no termina para nada. Y queremos estar involucrados con los que andarán sobre calles de oro y nada menos. Nada menos. No nos importa que se llene auditorios, aún estadios con el éxito humano. Que seamos pequeños. Que seamos un número reducido, pero que sea un número que perdura para siempre. Este debe ser la meta de los siervos de Dios. Y este incluye a nosotros. Hermano mío, tenlo presente. No seas engañado por el éxito del hombre. No seas engañado porque prospera el plan humano. Debes estar confundido como yo muchas veces. ¿Será esto de Dios o no será? Yo veo señales de que es obra de los hombres. Y debemos nosotros tenerlo claro. Que solamente lo que Dios está haciendo, en esto, nosotros debemos estar involucrados. Yo, por mi parte, he hecho esta decisión. Y tú, hermano mío, si quieres tú salir con galardón eterno, tú también debes fijarte en este asunto, en este principio espiritual. Lo veremos actuando en el tiempo de Saúl y lo veremos actuando en el día de hoy. Éxito, pero no un éxito que perdura. Bien, bueno, ya sabemos, digo, un poco más de la historia de Saúl, de su descendencia. Está aquí, está en Primero de Crónicas. Y la guerra intensa contra los filisteos continuó durante toda la vida de Saúl. Y en verdad fue en su última batalla con ellos que Saúl y Jonatán fueron matados. El versículo menciona otra característica muy importante de Saúl, indicando su confianza en el poder de la carne. Donde estamos en capítulo 14, versículo 52. Dice, la guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl. Cuando Saúl veía algún hombre fuerte o valiente, lo unía a su servicio. Esto indica los caminos del hombre y no son los caminos de Dios. Como tú puedes estudiar en la carta de Pablo a los Corintios. Primero de Corintios, capítulo 1 y capítulo 2. Te dice que Dios elige, que Dios escoge lo vil del mundo. Lo débil, lo insensato, lo que es nada. Para avergonzar al sabio, al fuerte, a lo que piensa que es algo. Bueno, Saúl es típico de un hombre carnal. Seguimos adelante en capítulo 15. Los primeros cuatro versículos. Samuel dijo a Saúl. El Señor me envió a que te ungire por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene. Y no le apiadas de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Entonces, Saúl convocó al pueblo y los contó en Talaim doscientos mil soldados de a pie y diez mil hombres de Judá. Es muy privilegiada la persona elegida para cumplir los propósitos de Dios. Y ahora es el tiempo que Dios quiere tomar venganza sobre la nación de Amalek. La venganza es una parte de la justicia. Y no nos debe sorprender que Dios toma venganza sobre sus enemigos. Escucha lo que dijo el profeta Nahum. Quizás quieres apuntar esto para ver. Es uno de los lugares donde nos habla de esta característica en la divinidad. Nahum, uno, dos. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Lo que sí, la venganza no está en las manos de los hombres. Todo lo que él respira es creyado para servir a Dios. Y Dios rendirá cuentas como el ungido, perdón, y Saúl rendirá cuentas como el ungido del Señor. Dios manda a Samuel para recordar un poco de la historia de Israel. Como al llegar al territorio de Amalek, el pueblo se levantó, o sea, Amalek se levantó contra Israel. Y manda a Dios a Saúl atacarle y destruirle por completo. El Señor es totalmente justo y sabe con quién se puede tratar con misericordia y contra quién no debe ser el Señor misericordioso. En este caso, el pueblo es tan corrupto, el pueblo de Amalek, tan corrupto que no hay nada en él que vale la pena salvar. Incluso debían acabar con su ganado y todos los animales. Todo está corrupto, contaminado. Saúl está muy consciente de la cantidad de soldados a la disposición. Y en este caso cuenta doscientos mil y diez mil de Judá. Él siempre está fijando en el poder del hombre. Es la característica de Saúl. Con esto, se emboscó cerca de una ciudad de Amalek. Saúl avisa a los ceneos que se separaran de ellos porque habían tenido otra actitud y no merecían el mismo castigo que los amalecitas y sí, ellos se alejaron. O sea, los dos pueblos moraban juntos, los ceneos y los amalecitas. Saúl avisa a los ceneos, ellos se separan y Saúl ataca. Y derrotó a los amalecitas. Pero capturó vivo al rey Agag. Y aparentemente no tenía la intención de matarle. También guardó vivo las mejores ovejas de los abueyes y de los otros animales. Solamente mató a lo despreciable. Por eso, el Señor vino y lo contó a Samuel. Quejándose de la actitud y la desobediencia de Saúl. El que deja de seguir al Señor es como el que nunca comenzó. Estas noticias afectan mucho a Samuel y pasó la noche en oración muy conmovido. Digo, estamos viendo las características de Saúl. Que parece que empiece bien. Pero el principio espiritual es este. El que deja de seguir o obedecer al Señor es como el que nunca comenzó. O sea, recibirá la recompensa por lo que terminó haciendo. No lo que principió hacer. La siguiente madrugada fue Samuel para ver a Saúl. Pero él había ido a Carmel para levantar un monumento celebrando su victoria sobre los amalecitas. Y entonces después bajó a Gilgal. Aparentemente estaba muy contento por lo que hizo contra los amalecitas. Es otro señal de la carnalidad del rey. Que también saludó a Samuel con mucha confianza. Diciendo que había cumplido con su responsabilidad. Le faltaba a Saúl un temor de Dios para llevar a cabo toda su palabra. Con hacer algo pensaba que cumplió. No hace así nunca. O obedecemos a Dios en todo. O es igual como si no le obedeciéramos para nada. La respuesta de Samuel vino en forma de una pregunta. Dijo Saúl que he cumplido la voluntad del Señor. Vamos a verlo. En capítulo 15, versículo 13. Entonces Samuel vino a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas del Señor. He cumplido el mandamiento del Señor. Contento te digo. Como si había hecho todo lo que el Señor quería. Pero viene la respuesta de Samuel en forma de pregunta. Samuel dijo, ¿qué es este valido de ovejas en mis oídos? Y el mugido de bueyes que oigo. En otras palabras, se daba cuenta Samuel que Saúl solamente cumplió en parte el mandamiento del Señor. Pero vamos a continuar con esta historia. A ver lo que pasó. Y a ver qué dijo Dios por medio de Samuel a Saúl por su desobediencia. Esto lo veremos en el siguiente programa. Muy, muy interesante esta historia de Saúl. Y muy importante, lecciones que nos da claridad a muchas cosas que nos confunden hoy en día. Hay gente que están como Saúl muy contentos porque han cumplido una parte de lo que el Señor ha dicho. Pero no lo llevaron a cabo hasta la última palabra. Amigo, en nuestras vidas tenemos que estar decididos que vamos a cumplir con Dios en todo lo que hacemos. Que nosotros no vamos a estar satisfechos con menos que una obediencia completa. Un mover del Espíritu Santo que sea completamente de Él. No satisfechos con una mezcla de carnalidad y espiritualidad. Es muy importante. Es muy importante porque Dios no será satisfecho con menos que una persona que le obedece en todos los asuntos de la vida. Y que tú y yo seamos estas personas, amigo mío, cristiano. Que seamos completamente dedicados a llevar a cabo completamente lo que Dios nos manda hacer. Hasta la próxima vez. Música Música Música